En Cupra siempre hemos tratado, nos hemos esforzado por ofrecer coches deportivos a la gente que le gusta conducir, que le gustan los coches emocionales, ofrecer coches con estética muy deportiva incluso con versiones como motorizaciones a partir de 150 caballos. Esto ha tenido un gran éxito en el mentor, también en el Cupra León, hemos cerrado 2023 con unas ventas excelentes, las mejores de nuestra historia y ahora también con coches como este que tengo aquí al lado mío, hasta ahora el Cupra Teca que fue nuestro primer Cupra, se ofrecía con la motorización de 300 caballos pero también está disponible con 150 caballos, cambio automático, un DSG de 7 velocidades y con tracción total y de una forma también más accesible, hasta ahora podías acceder al Cupra Teca de 300 caballos y en la versión de 190 caballos tiene un precio de 10.000 euros inferior desde poco más de 40.000 euros. Vendiendo versiones deportivas Cupra podía acceder a un volumen de mercado en España de unos 2.500-3.000 unidades aproximadamente en el momento de que hemos abierto esa horquilla con nuevos modelos y motorizaciones más accesibles para todos los clientes, pues estamos, hemos rondado las 20.000 unidades en 2023. Estamos hablando de un bloque de 2 litros con lo cual tiene una cilindrada que permite unas prestaciones también bastante bastante atractivas, son 190 caballos, es un coche con muy buena respuesta pero si tengo que destacar algo de este Cupra Teca, más allá de la funcionalidad típica que ofrecen las carrocerías sub, es su chasis, su chasis tiene un setting, tiene un ajuste que lo acerca prácticamente al comportamiento de un vehículo compacto como puede ser el Cupra León, esto unido al bloque de 2 litros a un cambio automático DSG de doble embrague de 7 velocidades y la tracción total hace que realmente la combinación para todos aquellos que les guste conducir y estamos en una zona en la que la conducción en una zona muy revirada de curvas te invita a disfrutar, como decía es un coche perfecto para todo tipo de uso. Los últimos tres años hemos crecido en Cupra gracias al Cupra Formentor inicialmente, después al Cupra Bor, nuestro primer vehículo eléctrico y este pasado año 2023 gracias al Cupra León que en la versión de 150 caballos con etiqueta ECO nos ha hecho crecer de una forma también importante y ahora en 2024 es un año importantísimo para Cupra porque es nuestro segundo como llamamos nosotros Big Bang, nuestra segunda fase de lanzamientos. Vamos a presentar, a iniciar la comercialización del Cupra Tabascán y también de un coche que va a ser comercialmente muy importante de España que es el Cupra Terramar, es un SUV del mismo segmento que el Cupra Teca, un poquito más grande en tamaño y el Cupra Terramar está llamado a ser un coche importantísimo en ventas en el mercado español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!